La tendencia que viene de Europa es pintarse de color. Colores opacos, brillos satinados. Hay hombres que se pintan con brillos, se arreglan las manos y se pintan con brillos. Y hay lacas transparentes también que no son tan brillosas, que son satinadas. Eso se pinta en todas las uñas normalmente. Y combinar el color de la uña con la ropa, como un accesorio, ya sea pintarse una uña, la uña que vos quieras, haciendo, digamos, con poseo, juego con la ropa que usás.